Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un perro al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un perrito muy 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 fácil Vamos a empezar, fijaros, aquí vamos a hacer una línea curva Va bajando así, de esta línea curva vamos a sacar otra línea que va subiendo y se queda ahí Podría ser como un 6 sin terminar, una cosita así, aunque aquí está un poquito más curvado Pero puede parecer, no puede parecer Ahora aquí le vamos a continuar la línea, pero va saliendo así para afuera Vale, haciendo una curvita de esta manera, así Y ahora aquí llega a este punto en el que esta línea hace un piquito, vale, una curvita Y se pone un poquito recta y baja hasta aquí donde otra curvita le espera Vale, de esta parte vamos a sacar otra curvita Así Vale, y aquí vamos a sacar otra curvita Así Incluso esta línea la vamos a poner un pelín más corta, vale, vamos a ponerla un pelín más corta hasta aquí más o menos Le ponemos ahí, vale Para que quede más kawaii el dibujo Y bueno, ahora le vamos a añadir aquí esta línea, vale Y de aquí va hacia atrás, hasta aquí, no llega a unirse Porque de aquí va a sacar su cola Vale De este lado vamos a sacar una línea que conecta con esa parte que es la pata delantera Si no lo habéis visto ya más o menos Eso es la pata delantera Y de esta pata vamos a sacar una segunda línea, vale Y aquí una línea más, vale Perfecto Ahora le vamos a hacer en la parte del hocico Le vamos a poner aquí esta curvita Le vamos a poner aquí la boca Y le vamos a poner aquí el ojo pero cerrado Le vamos a poner aquí esta especie de gotita Y por aquí hace esta forma Listo Ahora le vamos a poner aquí una línea y dos líneas para los dedos de la pata Dos líneas más aquí Y un pequeño corte aquí para esa parte de la cola Listo, ya tenemos hecho a nuestro perrito Yo creo que es uno de los más sencillos Por lo menos el paso a paso es bastante fácil de hacer Así que ha quedado bastante educativo Bueno, ahora vamos a pasarlo a tinta Y en la tinta vamos a añadir alguna cosilla que se haya podido quedar atrás Vamos a intentar mejorarlo todo Y así que no os saltéis directamente a colorear Porque es un fallo que a veces se comete Bueno, vamos allá Un momento, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo Bueno, y si queréis dibujar algo muy simple Fijaros en este marcador al estilo kawaii Si vosotros lo queréis dibujar os espera al final del vídeo Justo cuando terminéis a vuestro perrito Os estará esperando este maravilloso marcador al estilo kawaii Si lo queréis dibujar antes podéis encontrarlo en esta esquina Pero yo no os lo recomiendo porque entonces se quedaría un dibujo bastante todavía sin terminar Así que esperaros al final que os va a merecer la pena Porque este perrito va a quedar muy kawaii Vamos a empezar con la tinta a modificar algunas cosillas Yo por ejemplo aquí he hecho en falta una línea Que más o menos se entienda de que ahí está la otra pata ¿Vale? Ahora vamos a continuar por aquí con esta línea Y aquí la línea que separa esto es una línea para separar los colores Así que no la vamos a hacer demasiado pronunciada Y por aquí vamos a continuar lo que sería la parte del morro y el pecho Luego por aquí venimos y terminamos esa parte de la espalda Esta parte la vamos a poner un poquito más hacia aquí Hemos corregido esa línea Y luego por aquí vamos a añadir las rayitas para que queden muy muy kawaii En este caso vamos a intentar arreglar esta línea que no quede tan confusa Y aquí le vamos a poner unas pequeñas curvitas para que se entienda que es una diferencia del color La orejita vamos a intentar hacer una línea bonita ¿Vale? Así Y vamos ahora a continuar por este lado Hasta que cerremos con la oreja Luego aquí en las pestañas yo suelo dar dos líneas Esta diferencia de color la hago más finita Igual que esta otra Y marco el hocico y la boca Bueno, perfecto A mí me encanta cómo ha quedado Ahora lo que vamos a hacer es borrar el lápiz Y comenzar a colorear Vamos allá Pasártelo bien dibujando animales kawaii Y aprender cosas curiosas sobre ellos Aprende con un sencillo paso a paso A dibujar animales salvajes del bosque y de la sabana Con Dibuja y aprende con el kawaii de Jape Ya disponible en todas las librerías Y recuerda que es el número uno de una colección muy kawaii Bueno y os recuerdo que seguimos puntuando con likes a este pulpo Fue el reto de que si llegáramos a los 1000 likes podía hacer el pulpo reversible en la parte rosada o rosa Con la cara pues alegre Si vosotros queréis ayudar Id al vídeo que os voy a dejar justamente aquí arriba Y dadle un like Bueno, haced el pulpo porque está muy simpático Pero apoyad el vídeo con vuestro like Para que podamos hacer próximamente la otra cara del pulpo Pulpo reversible Bueno, vamos a colorear a nuestro perrito Yo voy a utilizar un gris Un gris que tengo por aquí No es un gris del todo oscuro O sea, negro O sea, no es un negro, quería decir Es un gris Que luego cuando seca Pues se ve las líneas Que es lo que yo pretendo, ¿vale? Aquí voy a hacer una diferencia también en la pata trasera Que vamos a colorear con otro colorcito Y con este gris Es un gris oscuro Una vez que seca Lo vais a ver todo mucho mejor Si lo hiciéramos con un rotulador negro Pues no quedaría del todo bonito Y por eso decido siempre utilizar un tonito O dos Más abajo del color negro Para hacer dibujos Que se suponen Que son de color negro Por ejemplo Las manchas de un oso panda Si las coloreara exclusivamente De color negro No se verían, por ejemplo En este caso Los ojos Que estáis viendo aquí Esto se perdería ese detalle Y algunas cositas más Algunas líneas Por ejemplo La diferencia de la oreja Esta parte de aquí Esta línea No se vería tampoco Y ahora mismo se aprecia Un poquito Pero cuando seca Se ve mucho mejor ¿Vale? Vamos a dejar que vaya secando Y ahora vamos a utilizar Un marroncito Para ir coloreando A nuestro A nuestro perrito Lo vamos a utilizar Un marroncito Que siempre tengo por aquí Este creo que es Que le viene muy bien A esta parte ¿Vale? Va a ayudar mucho A que quede el dibujo Muy, muy caro Coloreamos todo esto Con este tono Mientras El color gris Se va secando Y aclarando La mancha de ahí arriba También Perfecto Las patitas Como no De color marrón Esta también Esta también Y la cola También Bueno Yo creo que está quedando Muy kawai Vamos ahora Para darle Un poquito De tiempo También al gris Le vamos a añadir Aquí un poquito De sombra Así Con un gris Clarito Así Y yo creo que ya se ve Perfectamente La diferencia Y pues Nada más Deciros que Con este último detalle Hemos terminado A nuestro perrito Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque Pronto Volvemos Con otro Vídeo Jiji Bubá La 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 ¡Gracias!